hoy haremos pan de avena de molde paso a paso familia una receta que le va a encantar y que le va a servir para el consumo y para la comercialización iniciamos paso a paso vamos a utilizar dos cucharas de harina una cuchara de azúcar y 30 gramos de levadura fresca vamos a preparar 600 ml de agua natural lo cual lo hemos utilizado un poquito para esponjar nuestra levadura echamos un poquitito mezclamos un poco y vamos a esperar que repose unos 10 minutos mientras vamos a preparar los ingredientes vamos a utilizar 950 gramos de harina de fuerza harina 3 0 vamos a utilizar harina salvado 80 gramos y encima vamos a echar avena gruesa 100 a 150 gramos y también 80 ml de aceite vegetal más una cuchara llena de azúcar y 20 gramos de sal por último vamos a agregarle la melaza 2 cucharas de melaza 2 cucharas bien llenas para darle colorcito y sabor a nuestro pan ok ya tenemos todo preparado acá los ingredientes secos vamos a dejar reposar nuestra levadura y ya comenzamos el amasado una vez que ya tengamos nuestra levadura vamos a comenzar el amasado ya tenemos todos los ingredientes acá vamos a echar primeramente nuestra levadura ya esponjada tenemos el agua que preparamos 600 ml en total lo que vamos a utilizar para esta receta incluyendo lo que es para la levadura ok vamos a echar toda la levadura y de a poquito vamos a ir amasando con la mano bien limpia uñas limpias una sola mano vamos a comenzar el mezclado primeramente vamos a mezclar paso a paso todo vamos a ir agregando de a poquito el agua no vamos a agregar el agua de una vez familia así vamos echando y de a poquito vamos mezclando con mucha paciencia este proceso más o menos cuando ya sintamos que la masa tenga este punto vamos echando todo el agua sobrante prácticamente utilizamos todo solo un poquitito de agua pero ya prácticamente si quiero voy a echar todo pero hasta este punto ya va a dar mi masa este sería el punto de la masa que estoy buscando que limpio bien la mesa y vamos a bajar sobre la mesa para un buen amasado por lo menos unos cinco minutos de amasado es lo que siempre recomiendo también tiene que tener esta textura nuestra masa ok amasamos bien unos 5 a 10 minutos con mucha paciencia apretando por la mesa y vamos doblando ok una vez que ya tengamos una masa regularmente fina vamos a pesar tendría dos mil gramos en total nuestra masa vamos a hacer cuatro panes de 500 gramos vamos a pesar cuatro bollos y vamos a embollar los cuatro ok vamos ya bien doblamos y embollamos sobre la mesa y lo vamos a dejar reposar familia unos 30 minutos aproximadamente embollamos bien separamos un poquitito podemos echar un poquito de harina por arriba para que no se pegue y ya lo tapamos con una bolsita al volver unos 30 minutos después ya tiene que estar así bien gordito vamos a utilizar este molde un molde de 20 centímetros de largo y 10 centímetros de fondo ok vamos a hacer la formación de nuestro pan esta parte quiero que vean bien como hay que formar ok vamos a sacar vamos ahora un poquito de harina en la mesa y vamos simplemente a desgasificar así con la palma a la mano vamos a ir apretando formando una especie de rectangular así con mucha paciencia una vez que ya tengamos todo así vamos a doblar lo doblamos y una vez luego agarramos de las punta estiramos y dobló un lado luego dobló encima el otro lado y después lo subamos con el dedo gordo subamos de afuera hacia adentro ok retamos subamos subamos y subamos así con este proceso entonces ya hacemos la formación nuestros pan dejamos la parte donde se unió hacia abajo y la parte fina hacia arriba y ya vamos colocando este sería el proceso de la formación hacemos de vuelta uno apretamos por la mesa con mucha paciencia un ratito de harina más o menos una formación rectangular así doblamos una vez tiramos doblamos un lado luego el otro y lo subamos con el dedo gordo hacia adentro ok una formación bastante sencilla y queda bastante buenos resultados en la hora de la formación de la amiga ok una vez que tengamos en una asadera vamos a colocar y vamos a apretar apretamos con mucha paciencia apretamos y se va a ir esparciendo nuestro pan una vez que ya esté así lo vamos esparciendo con paciencia hay que dejarle si es posible unos tres minutitos dos o tres minutitos antes de hacer este proceso para que se suelte un poco la masa la misma ok una vez que ya tengamos todo vamos a rociarle con un rociador si no tienen rociador pueden pintarle con un pincelcito no hay drama con eso o simplemente con la mano rociamos todo la parte de arriba y vamos a ir agregando de vuelta a la avena la avena gruesa para panadería agregamos lo suficiente la cantidad suficiente para que le deje bien a nuestro pan no se olviden que lo que vamos a ofrecer a nuestro cliente va a ser pan de avena así tiene que quedar familia más o menos la cantidad de avena una que ya tengamos así simplemente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar de vuelta familia unos 30 a 40 minutos nuevamente cuando ya tengamos así cuando ya empieza a sobresalir por arriba del molde hay que precalentar el horno y luego ya metemos familia más cocina en 200 grados en unos 40 minutitos 180 200 grados en 40 minutos la parte de abajo para que se cocine bien y ya están nuestras recetas familia eso sería todo quedaría más o menos así de esta manera nuestro pan de avena de molde de 500 gramos cada uno familia miren como quedó espectacular bien pegadito se quedaron la avena que espectacular esto dejamos enfriar un poquitito unos 10 minutos 10-15 minutos y ya hay que despegar automáticamente antes de que se empiece a mojar abajo agarramos el molde con un trapo y con la mano estiramos con decisión y ya sacamos ya que se cocina bien abajo esto sale fácilmente también así sencillamente terminamos nuestro pan de avena en molde que pueden hacer en sus hogares para compartir unos sandwichitos o simplemente para vender familia esto tiene muy buena salida le gusta a la gente y queda bastante rico delicioso con todos los ingredientes que le hemos puesto vamos a dejar en la cajita de descripción todos los ingredientes paso a paso para que puedan hacer también en su hogar espero que les guste familia suscríbase de que manito arriba comenten y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao chao